...y el año 18 de mayo, que es lo primero que se le viene a la mente. Un día no es olvidable para nosotros, para aquellos muchachos que tenían mucha ilusión de querer llegar en primera división y aparte de ser grandes compañeros, éramos grandes amigos. Yo creo que hoy en día está disfrutando de lo que uno está disfrutando en el club, más allá de que por ahí la campaña no es buena, pero sí un lindo recuerdo, ya que conseguimos el ascenso tan anhelado para nosotros que veníamos del ascenso, así que feliz, feliz por eso y el recuerdo también, así que esperemos que sigamos festejando muchos años más en primera final. Y para mí, uno de los días más importantes acá en la institución, porque pudimos conseguir lo que más anhelábamos junto con mi hermano, porque nosotros somos hinchas fanáticos de Arsenal y a veces nos imaginábamos, nosotros veíamos lo que era primera división y estábamos tan cerca, decíamos que estábamos en una sola categoría, y después cuando empezamos a ser fuertes, porque esto no empezó de un día para otro, sino que vino años de trabajo y gracias a Dios en el 2012 concluyó el trabajo, el esfuerzo que uno como jugador, como hinchas, vino haciendo y ese día fue inolvidable. La verdad que justo el ascenso fue un equipo, fue un grupo, tanto lo que jugaba, lo que no jugaba, un cuerpo médico, kinesiólogo, dirigente, estaban bien constituidos todos, desde arriba hasta abajo, y bueno, y así se logran las cosas, y fue el día más importante para nosotros como hinchas. Hoy, ocho años después, y lo ven a Arsenal afianzado en primera, ¿qué piensan? No, esperemos que, como te decía recién, seguía afianzando más todavía, creo que tenemos el próximo campeonato, va a perder el campeonato por delante, esperemos sobre todo, con el cuerpo técnico nuevo que llegue, hagamos lo mejor posible para seguir manteniendo a Arsenal con muchos años más en la primera división, y que sobre todo la cosa, como es una familia esto, que siga la familia viniendo a disfrutar lo que hay. Yo como, yo hace cinco años que, bueno, estuve afuera, y pude ver a Arsenal crecer en primera división, se afirmó y bueno, y se consiguió también algo hermoso, que fue la copa, verlo a mi hermano, disfrutar de lo que, bueno, tanto nosotros anhelamos, ¿no?, de jugar en primera división, o no un sueño todavía de jugar juntos en primera división. Bueno, sé que algún día se puede llegar a dar, ¿no?, pero lo veo a Arsenal firme, y yo sé que este año que viene está bastante complicado, pero bueno, se van a hacer bien las cosas, y Arsenal no se tiene que olvidar de cómo consiguió esto, ¿no? Volviendo al 2002, ¿en qué momento pensaron que estaban para ascender, que se podía dar pelea por el campeonato? ¿Tal vez aquel día que se le ganó a Quilmes cuando hiciste un golazo? Sí, cada uno sabíamos que en ese momento, si seguíamos de cómo veníamos consiguiendo resultados importantes, sabíamos que a medida que iba pasando fecha tras fecha, cada vez íbamos a estar más cerca. Pero yo creo que lo dimos cuenta todos cuando le ganamos acá a Juventud Antoniano, más allá que conseguimos un resultado importantísimo allá en Quilmes, pero acá a ganarle a Juventud Antoniano, perdiendo dos veces, fue 1-0, empatar, después 2-1, después empatar y dar la vuelta, sobre todo en el final, ¿no?, y faltando ya poco y nada, ahí creo que nosotros, todos, todo en general, porque después en que nos damos en la meta, sentíamos algo importante que iba a pasar en nuestra vida. Bueno, y por suerte, en las dos finales que jugamos la encaramos de mucha seriedad, y como se tiene, fue un partido puro. Y yo creo que los muchachos se mentalizaron en sacar un buen resultado, sobre todo allá en Entre Ríos, y después acá en el local, que fue dificilísimo, ¿no?, porque perdíamos 1-0, y más allá que con ese resultado nos servía para ascender, pero nosotros sabemos que teníamos que buscar un buen resultado para que definitivamente no diera el ascenso, y por suerte se nos dio el gol de Javi, y bueno, estaba, imagínate ahí, explotamos de alegría, con toda la gente que estaba sufriendo con nosotros, a partir del sueño de nosotros, que era ascender en primera edición, y bueno, por suerte, nos pudimos conseguir para toda la alegría del club. Sabíamos que íbamos a conseguir algo importante, por ahí al principio, no pensábamos en el ascenso, pero después de partido, tras partido, éramos un equipo muy firme, éramos uno de los equipos que más garra tenía, juego tenía, idea tenía, y ahí uno se empezó a darse cuenta que ese arsenal podía dar más, y bueno, y después cuando entramos a los tribunales, éramos, estábamos agrandadísimos nosotros, así que, como dijo mi hermano, jugamos partido, tras partido, como tal, todas finales, y bueno, se consiguió porque era un grupo fuertísimo, en todos los aspectos, como te digo, era una relación bárbara, tanto cuerpo técnico, jugadores, todo, cuerpo médico, yo creo que, así solamente se le unen a los objetivos. Bueno chicos, muchísimas gracias por el tiempo, y como hincha de Arsenal, sobre todo las cosas, muchas gracias por todo lo que dieron por la camiseta. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ...de la cabina, el señor tenía una gorra por el sol, José, mandará el balón ahora para vecino, se mete González, viene el centro, llegaba Espino, la gol, gol, de Arsenal, a los cinco minutos y medio, empata Arsenal, en Concepción del Uruguay, Oscar Espínola de cabeza, Arsenal 1, gimnasia 1. Se anota en el marcador Oscar Espínola, el centro de Paravechino, una pelota que venía cayendo, y cuando cabecea Espínola, me parece que pega en el cuerpo de Zamuna, pelotas aéreas en contra. Pelota que va recibiendo para vecino, tira centro a la carrera, había llegado González, que no va, el que va a buscarla es Grondona, va Gustavo sobre la línea, consigue el balón, encara Grondona, vendrá el centro de él, lindo centro para la llegada, gol, y Arsenal Oscar Espínola, a los seis minutos y medio de la primera parte, abre el marcador Arsenal, Arsenal 1, el porvenir 0, Junior. Parece que el partido está planteado para jugarlo por arriba, la jugada anterior, el cabezazo de Clicorián en uno de los palos, balón que vino por arriba, y aquí también, apareciendo Espínola, Oscar, el otro lateral, el izquierdo, Darío Saldana. Un minuto de juego, en el segundo capítulo, y el partido que ya mostraba un equipo. Javier Morales para pegar, rebuscando Molina de cabeza, en el centro de Morales, el arquero, ¡Gol! 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 ¡Gol lo hizo Oscar Espínola, poniendo el partido! 4 por Arsenal, 0 para Instituto. ¡Gol! 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 Gracias.